Miren este gilazo, viene el estadio, va a jugar Free Fire. En esta nueva emisión, les hablaré rápidamente de un vídeo que se ha vuelto viral en las diferentes redes sociales, luego que en el mismo se le viera a una persona jugar Free Fire en medio del partido Perú vs Venezuela, que se disputó el día de ayer 5 de septiembre del 2021. Pero antes, te invito rápidamente a que te suscribas a este canal activando la campanita, de esa manera me estarías apoyando. Para las personas que aún no lo sepan, en las últimas horas se ha vuelto viral un pequeño clip en el cual se puede ver a una persona jugando el popular juego Free Fire en pleno partido. Sí, así como lo escuchaste, esta persona se encontraba en uno de los banquillos dándole unas partidas del popular videojuego, en vez de estar alentando a su equipo en las eliminatorias a Qatar 2022. El clip fue subido a la red social TikTok. Veamos el vídeo completo. Mira este gilazo. Viene al estadio para jugar Free Fire. Fueron las palabras de indignación del TikToker al ver al hincha peruano jugando Free Fire y perdiéndose toda la emoción del encuentro. Este hecho ha indignado a muchos usuarios que han comentado con respecto al hecho, ya que conociendo las nuevas restricciones, debido a la nueva enfermedad, ese puesto lo pudo haber ocupado alguien que en verdad se hubiera disfrutado el partido sin ninguna distracción. Ocupando el espacio de alguien que sí quiere alentar a la selección. Yo le hubiera tirado el celular. Al estadio se va a alentar, a meter presión, le hubieras metido su lapo, fueron algunos de los comentarios entre las decenas que la publicación ha cosechado. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente y espero que tu amante de los videojuegos me la responda con sinceridad. ¿Serías capaz de jugar en medio del partido de tu selección favorita? Y para las personas que no consumen videojuegos, que opinan de este hecho, déjenme sus comentarios allí abajo, me gustaría leer sus opiniones. Miren este gilazo, viene el estadio, abajo a Free Fire, para meterle puñete.